Bueno, pues hoy nos encontramos aquí en el aeropuerto de Ixtepec. Desde el 26 de abril del 2017, abrió las puertas a la conectividad para la ciudad de Oaxaca y la ciudad de México. Hoy me encuentro con el administrador de este tan importante aeropuerto, anclado en el Istmo, justamente con Israel y platicando con todos los colaboradores ante la gran problemática que enfrentan el día de hoy por el cese de operaciones de Aeromar. Sin embargo, nos ha instruido el señor gobernador poder hacer estas estrategias de mercadeo con otras aerolíneas para poder traer una nueva empresa para que no se pierda la conectividad con la ciudad de México y por supuesto, de manera paralela, tener la promoción de la ruta del Istmo. No están solos, estamos trabajando para que en este mes podamos concretar las siguientes operaciones y de esta manera muchos que han trabajado a lo largo de su vida en esta tan importante empresa que ha hecho operaciones en este importante aeropuerto, pues ahora podamos traer a otra empresa que pueda dar esta actividad que tenían constantemente aquí en este aeropuerto y ahora con el tema del interoceánico, la promoción vamos a fortalecer a esta región para que muchos puedan conocer al Istmo.